Hola chicas, hoy les quiero presentar una revolución en el mundo de los tés, una bebida que no solo es deliciosa, sino que también es su aliada perfecta en el camino hacia una vida más saludable. Nuestro té, que combina lo mejor del té blanco y del té verde, viene en un neceser con un sabor que simplemente les va a encantar. Pero lo que realmente lo hace especial es su nueva fórmula, que combina una gran variedad de plantas potentes conocidas por sus beneficios para la salud. Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of Medicine of Food encontró que el té verde puede ayudar en la pérdida de peso y en la mejora del perfil lipídico en el cuerpo. Además, la raíz de jengibre, según investigaciones publicadas en la revista Metabolism, puede ayudar a reducir el apetito y aumentar la termogénesis, lo que lo convierte en un gran aliado para la pérdida de peso. Pero eso no es todo, la pulpa de piña es rica en bromelina, una enzima que puede ayudar a mejorar la digestión, mientras que la hoja de loto ha sido utilizada en la medicina tradicional china por sus propiedades diuréticas y desintoquicantes. Al beber dos tazas de este té adelgazante al día, estarán aprovechando los beneficios de todos estos ingredientes potentes, que actúan juntos para ayudar en la quema de grasa y en la desintoxicación del cuerpo, promoviendo una salud óptima. Así que, si están buscando una bebida que les ayude a sentirse mejor por dentro y por fuera, no busquen más. Nuestro té es la respuesta que han estado buscando. Visítanos en La Niquereña y maravíllate con el cambio.